Reciclar es volver a dar vida, es la campaña de Salitre Plaza. Contamos con seis puntos ambientales, verde, blanco, azul, amarillo, turquesa y naranja pinto. Salitre Plaza ha logrado demostrar que la conservación del medio ambiente está ligada a la optimización y a la generación de nuevos ingresos, ahorrando un 8% de agua potable equivalente a 47 mil millones de pesos. Reducimos el impacto al medio ambiente, generamos nuevos empleos, reconocimientos que nos demuestran una vez más que reciclar es volver a dar vida.